mame no metes mucho el drone ahí en las cuadras porque te lo cagan los pájaros en cual casa donde se está marcando a 30 metros ahí está alan marqueno marcalo ya está marcado que se ponga en rojo en aquella ya se pusieron en rojo concierto no veo tu marca no la veo vamos sobre ellos a la pues vámonos de eso venimos venimos a ganar va a perder este juego eso se trata o mata no matas aquí están aquí están el que tenga miedo a morir que no nazca aquí están güey hay alguien ahí en el área ponganse verga con los ataques aéreos mira esta piche arma está toda chetada aquí está otra bien piche chetada mira aquí está otra no veo nada hay armas esta es la caga de esos ministros güey si güey para que tengan verdad que no hay nadie eh este ataque aéreo pero no lo quieren yo pensé que era un ataque aéreo eh hay algo que tiene gente o no la habilidad güey ya maté a unos amigos no veis ah pero ah esta arma está perro vienen contigo se habían subido se habían subido se habían subido a este tractor güey por eso te dije que que había gente avanzando avanzando váyanse atrás de mí por si quieren ir a un lado para cubrirlos con esta madre ¿cuál es el plan? ¿para dónde vamos? ¿aquí estamos en una buena zona eh? vámonos para un lugar donde vengase para acá ve alguien que se suba de ahí arriba ve a tiempo a todo Fabián no man alguien que agarre la torre de ahí que dispare de arriba se va a movilizar el puto aire ya está estamos en una zona exclusiva hermanos aquí hay que prepararse eh como una zona para arriba güey atras 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 buscale Mayo buscale pues que vas a la construcción y dices ¿cómo hago este muro? moving here prepárense porque ves la fiesta de flotos aquí traigo aquí traigo municiones muchachos o sea que no ocupo ¿dónde? 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 Marquen 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 ahí vienen UYCHE troca ah, este güey, si mató a uno güey elмоillo bajó a uno el ministro es todo mi HuANGA pronto No, no, es todo por lo que deja de paz, el, el, el divo de Juárez. El que vivía menos de media hora de la casa de Juan Gabriel. No, no, si Juan Gabriel es una gente, me respeto, que descansa en paz. Está vivo, solo era falso. Ya te chingó la final Andale, 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 está en buena posición, ahí nomás que trata de ocultarte en algún IV ahí arriba porque... Te van a dar un... ...plomazo ahí, un sniper Ahorita le vamos a hacer el baby shower que estaban esperando Esa es la actitud, eso es lo que quiero escuchar yo Y estoy listo para ganar amparo, para morir, chinga su madre, venganse putos Después de 15 años de casado no le tengo miedo a nada, cabrones Nomás a tu ex mujer Nomás a mi ex mujer, cabrón, es que esa pega duro Mayo, creo que tenemos gente, güey ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Maten... Si, si puede, maten muchachos Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Me asustó el hijo de la verga ¿Nomás era uno? Sí, güey, creo que sí Estoy con el 2, aquí estoy con el... ...Worry ...Worry Pues está disparando a un puto Warzone, War, Warrio Están hasta allá Maté Te chingo, pegue No logro ver a nadie todavía Si, pues a ver quién gana, si quedas en segundo o en tercero Si el Ghost que se ha hecho Aquí está en uno mío, está jugando FIFA Está jugando FIFA al cabrón Oh, me disculpas wey Marque ¿Qué onda hijo de su puta madre? Piso Piso, piso, piso uno Eh, cúrame, cúrame La verga ¿Dónde vas wey? Es que bajé uno aquí, se me perdió wey Aquí está wey ¿Dónde? Tíralo Interrogalo, interrogalo ¿Dónde está? Ah, está muerto wey Ah, la verga Ni di que me marcara la kill wey Puta madre, quiero ir a la tienda a comprar mi arma, pero... Ey, acá en frente también había gente Ey, pero que vas a comprar si la puedes sacar de aquí wey ¿De dónde? Aquí, aquí hay gente aquí enfrente De aquí el de suministro, tú, Darwin ¿Dónde están? A bajé a alguien ahí Aquí conmigo wey Ey, hay gente allí, se digo ¿Dónde? ¿Dónde estás? Acá enfrente wey, de conmigo Ah, viene bajando, viene bajando, viene bajando wey Vente, vente, vamos sobre ellos Qué pendejo, aquí estaban las armas todo el tiempo No seguí wey No seguí wey Cuídate la verga Levántame Espérame, espérame Te quería revivir wey ¿Cuántos quedan? Fíjense Hay uno acá Están disparando, están disparando eh Aguas Estamos por ahí wey, estamos por ahí Ya, ya están disparando Listo Piso, piso, piso Tengo gente de todos lados wey Verga, me tengo ese pu** Ay, perro Ya me chingué a todos a la verga aquí wey Háganse pa' acá wey A la verga, pinche morcero Me mata madre wey Me mata madre wey Qué mortero wey Lergo este? Marcame una tienda mayor Espérame wey, deja que estoy en el gulag Jailbreak is in contact Jailbreak is in contact Ah, era con madre, está por fuera Espérame, fuga, ahí está por fuera Espérame, fuga, ahí está por fuera Está solo ahí pa' caray Si wey Espérame, 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 espérame Hay fuga, hay fuga Bien hecho Ay wey Eh? Eh? No se salgan del círculo, para donde bajas o no? Para donde vas? Donde vas, Mayo? La bolga? No le atino la verdad Las placas, cabrón No le atino la verdad De donde? Marquen, marquen, marquen Ya lo maté ya, ya lo maté Ya lo maté Cayo gente allá enfrente Estamos buscando zona, vamos buscando zona Hijo de esta puta madre Quien activo mi mina wey? Aquí hay una máscara eh? Hay una máscara eh? Puta madre ese Este sniper con gusto lo agarraría, cabrón Que su madre lo agarrará Eh, no traigo balas wey No traen caja de... Wey, ahorita acabo de ver una wey ¿Donde? Aquí, en esta bolsa de los que matamos ahorita Aquí wey En la wals Del que maté hay una Aguas aquí eh? Registra ahí Piso, piso uno Piso uno Está muerto ya Muerto Ahí tiene más gente eh? Eh, no traigo bala Oh, ya yo traigo Ah, tengo gente viéndome acá enfrente wey Ah, wey Pinche habilidad esta está con madre Wey, wey Ah, así me hicieron a mí wey Ah, f*** Ah, f*** Chavi, sí Aquí, ahí está el c*** Ahí adentro Te va a parar Te va a parar, wey Para que no le hagas Ey, no traen un chaleco que me den No, no traen un chaleco que me den Me tenia pa... Uy, f*** Me tenia pa... Me tenia pa... ¿Dónde está, wey? Hoy Es un gringo pendejo No, no traen un chaleco que me den Ay, chatea, m***a Ayy, a b***a Ayy, a b***a Caillou Gente ahí wey, mayo F*** Si, poni, que lado F*** Hay uno aquí, West F*** No, no traen un chaleco que me den Piso, 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 piso No, wey ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? En la casa, en la casa Ahí, atrás, atrás Levantame, levantame, mayo Suelta Wey Guay Puto hacker, hijo de la p*** madre, cabrón Putos culeros tramposos Literalmente Una tenia Me... Que estaban los fuera Estaban los fuera Eh No, no había buena somnia, wey Suelta dar, wey Falta dar, wey Falta dar, wey Darwin Darwin Where you at? P*** Crack it You'll live Uy Se saldrían sin mí, o qué p*** Qué p*** Qué p***